Ecuador es un país megadiverso que tiene en su territorio a las Islas Galápagos, la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía. Es conocido como el país de los cuatro mundos. Ecuador por primera ocasión asume la presidencia pro-témpore de la Cumbre Iberoamericana y coherente con esa gran misión, propone la innovación como eje transversal en la construcción de un futuro inclusivo y sostenible para enfrentar juntos los grandes desafíos de Iberoamérica. Ecuador ha marcado el camino del futuro hacia la transición ecológica, respetuosa con los derechos de la naturaleza y la distribución equitativa de los recursos. Con un enfoque de derechos, Ecuador combate la desnutrición crónica infantil y garantiza el acceso pleno a la educación, la cultura y el deporte de niños, niñas y adolescentes. Ecuador es un país de origen, destino, tránsito, refugio y retorno de personas en movilidad humana. Ha sido reconocido a nivel regional y global por su política para la protección a refugiados y migrantes. Ecuador aspira a fortalecer los vínculos y valores comunes que unen a Iberoamérica para potenciar la cooperación y así construir sociedades más inclusivas, innovadoras y equitativas. Quito se prepara para albergar por primera vez la Cumbre Iberoamericana en el 2024. 29ª Cumbre Iberoamericana. Capítulo Ecuador. Innovación, inclusión y sostenibilidad en Iberoamérica. ¡Los esperamos!